Ella dijo que le gustaba bailar punta, vamos a ver Retela, retela viejo Retela Hágale el llegue, hágale el llegue Tiene dos minutos para hacer todos los pases que le puedan venir a la mente No, pero mi hermano es los dos, yo también Pues sí, ella dice que puede bailar punta Ni a Delmi Venga Lo está rotando Venga, mira como le hace Ahí es Vamos Télin Vamos Télin